No creo en los límites. De verdad pienso que no existen, que son excusas que nos buscamos para no intentar lograr algo. La motivación es genial, pero sin la fuerza de voluntad y sin el esfuerzo, pues no vas a ningún lado. Teresa Perales es una de las deportistas más brillantes del team ESP. Una neuropatía le dejó en silla de ruedas a los 19 años, pero con 41 puede presumir de ser un ejemplo de superación y de poseer un palmarés envidiable en el que figuran entre innumerables medallas las 26 que ha conquistado en juegos, casi tantas como Michael Phelps. Con pasión, sacrificio y sobre todo mucha dedicación, Teresa ha hecho historia. La magia del deporte es que todos lo podemos practicar y la magia de la natación es que da igual las condiciones en las que estés. Entonces me enseñó a quitarle hierro al asunto y bueno, pues vale, fuera del agua necesito la silla, pero es que dentro no me hace falta ni siquiera la silla, es más, no me hace falta nadie. No sé hasta dónde he llegado. Yo lo que he hecho ha sido durante 20 años aproximadamente entrenar mucho, trabajar mucho, esforzarme un montón y tener un poquito de suerte también para conseguir ganar un montón de medallas. Se llega sobre todo con mucho compromiso personal. Yo creo que lo que más tendría que destacar es comprometerte con el objetivo y eso es lo que he hecho durante todo este tiempo. Me apasiona la natación, me apasiona lo que hago, me encanta competir, es lo que más me gusta de todo, es competir. Y luego las experiencias que vivo con mis compañeros, con toda la gente que he ido conociendo de camino. En los Juegos de Río se colgó cuatro medallas, pero ha regresado con algo tan importante como los metales, una valiosa lección para ella y para su hijo, Nano. Pues él hasta ahora, mira, tenía muy claro que siempre que se competía se ganaba. Esa era la idea de él, ¿no? O sea, no existía eso que mamá le estaba explicando de a veces no se gana, cariño, no pasa nada si no ganas, porque a veces no pasa. Él no me creía. Él pensaba que siempre se ganaba, pero siempre llegaba con alguna medalla a casa, ¿no? Pero mira, en Río la verdad es que ahí aprendió que de verdad, es verdad que hay veces que no se gana y que es verdad que no pasa nada. Que son solamente medallas, que es muy duro, que psicológicamente cuesta mucho porque te ha sacrificado mucho para ese objetivo. Que yo no estaba acostumbrada y, bueno, me siento un poco mal al decirlo, pero es verdad, no estaba acostumbrada a no ganar. Pero afortunadamente pude explicarle la mayor verdad de todas y es que nunca jamás he perdido nada. Nunca he perdido una medalla porque la he intentado con toda mi alma. Siempre que he competido he intentado ganar y, por lo tanto, siempre he ganado una experiencia. Lo que le puedo enseñar mediante la competición mía, o sea, mediante mi esfuerzo y mediante mi ejemplo en ese sentido, creo que resultaría difícil enseñárselo de otra manera. Teresa afronta el futuro con el Mundial en el horizonte. Y también con mucha ilusión, porque sueña con llegar a los Juegos de Tokio 2020. Y se prepara para el camino con la satisfacción de ver que el futuro del Team ESP está a buen recaudo, porque hay deportistas que vienen pegando fuerte tras ella y son dignos sucesores de su testigo. Estoy muy contenta con los resultados de Río porque he visto a compañeros que me gustan no solo por el resultado, sino por la cabeza, por la ambición y por la actitud. Hay seguramente muchos retos que todavía, no sé, que aún no se me han pasado ni por la cabeza siquiera, pero bueno, de momento por ir paso a paso y pequeños objetivos para llegar al más grande, que sería llegar a Tokio. Hacer unos sextos Juegos ya sería una pasada y retirarme en Tokio ya sería tremendo. El deporte es que una de las cosas que te enseña es a superar los pequeños obstáculos o los grandes obstáculos. Da igual si es en formato de una marca que no sale o da igual si es en formato de un traspiés que te pone la vida. Lo cierto es que he aprendido a levantarme muchas veces y de las condiciones más difíciles que uno se pueda imaginar. ¡Gracias!